La verdad es que para arriesgarlo ordinario por algo grande, se necesita... coraje. Sé que a veces los sueños cuestan sangre, sudor, lágrimas, pero hay que luchar por conseguirlos. Los sueños, todos, tienen una ventanita llamada esperanza. Diego Luján era un productor exitoso. Y Ana, Ana Lorena soñaba con ser una famosa bailarina. Ay, mi Lorelai. ¿No sabes qué cosita tan linda? Y aunque no tenían nada en común, después que Diego vio a Lorelai por primera vez, algo, algo en él hizo... ¿Quieres un perfume? Sí. Pero quisiera uno especial. Uno que vuela como tú. ¿Y cómo es eso? Benevisión presenta... Cosita linda. Prima, ¿qué te pasó en esta foto? O sea, te ves rarísima. ¿Era porque no soy yo? ¿Cómo no vas a ser todos si están idénticas? Es que invité una amiguita. ¿Quién es tu amiguita? Se llama... Marí José Luján. ¿Qué cosita linda es la historia del por qué existiría? Pues así es la vida. Y a veces se nos va llenando de angustias. Y a veces también está llena de oportunidades y de bendiciones. Lástima que todos estén tan ocupados con su mal humor que son incapaces de verlas porque que con esa actitud les va a pasar algo bueno y ni cuenta se van a dar. Una de esas que hablan de nuestras diferencias... ¿Se puede saber quién es este peladito? Yo soy Olegario Pérez. No recuerdo a nadie con ese nombre. Yo soy el hijo de Consuelo Pérez, que es la mujer que más rico prepara los tacos de langosta de toda Baja California. Y del empresario del año, don Narciso Luján. Que no te suelto. ¡Olegario! ¿Qué? ¿No lo escuchaste? Suéltale. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Tú no me piensas saludar hoy? Sí, perdón. ¿Cómo estás, Otero? Bien bueno. O sea, después de los jaloneos de ayer y los gritos y eso, ¿ahora son amigos otra vez así como si nada? Y sobre todo, uno que muestra nuestra verdadera esencia. ¿Qué fue lo que te dije, tu mamá? Que si mantienes viva la ilusión, los sueños sí se hacen realidad. ¡Abrázalo como a un hermano! Sí, mamá. ¡Ándele! Pues ahí te voy. Aquí les viene una historia de los mismísimos creadores de Baluna. ¡Ja! ¡Chequen nomás! ¿Qué tanto me digas, señor? Ah, nada, no, eh... No me digas que te enamoraste de una sirvientita y la ando asustiando, ¿ah? Aquí su novio tan lindo lleva horas buscando el perfume perfecto para su novia. Porque usted es su novia, ¿verdad? Ay, de hecho no, querida. Soy su prometida, ¿verdad, mi amor? No va a haber boda, Viviana. Pero no me voy a casar contigo. ¡Sí, sí! ¡Dia, no hay boda! 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 Con la tremendísima y excelentísima actuación de Christian Meyer, Ana Lorena Sánchez, Zuleika Rivera, Pedro Moreno, Carolina Tejera y con ellos Adrián Dimonte y Scarlett Gruber en Cosita Linda.